¿Qué onda gente? Porteología, bienvenidos a otro nuevo video. Y el día de hoy tenemos un video que realmente me pidieron bastante en Instagram que subiéramos aquí en YouTube. Es un video evidentemente muy cortito. Y es que si me siguen Instagram sabrán que empecé a grabar mis partidos últimamente con una GoPro atrás de la portería. O más bien adentro de la portería para que se vea todo. Y he estado subiendo algunos clips a Instagram y me pidieron mucho un video completo de la recopilación de todas las jugadas del partido. Y pues he decidido hacerlo. Quiero realmente probarlo y ver si a ustedes les gusta y si les interesaría más videos así. Y si sí, pues la verdad es que me gustaría mucho que me lo dejan en los comentarios. Y si no también, realmente de esto se trata. Y bueno, este es el primer partido que grabé. Es uno de Copa. Realmente perdimos 2-1. Ahí se ven los dos goles. Algunas jugadas que tuve. Pero por favor, me interesa muchísimo que me dejen en los comentarios si les gustaría más videos así o no. Entonces pues espero que lo disfruten y pues nada, vamos al partido. Me corté. Decidí recortar solo las mejores jugadas del partido. Por lo tanto es un video muy cortito. Pero bueno, si les gusta así comentenme para seguirlo haciendo y si no igual. Y pues realmente vamos a ello. Son unas cuantas acciones y vamos a revisarlas. En el calentamiento mis compañeros me empezaron a tirar e hice esta a mano cambiada abajo. A mucha gente no le gusta, pero yo creo que si te acomoda ir a mano cambiada, no tan arriba y la sacas, no hay problema. Luego está esta que maté. Evidentemente la maté y luego salimos jugando. Y luego al minuto por ahí del 25 me clavan este gol que es el primero. Que creo que la quería centrar, pero le salió. Y luego a los 10 minutos viene esta jugada. Que es el segundo gol que creo que debía haber salido a cortar el centro. Sin embargo me quedé y pues mala suerte me lo clavaron. Ya en el segundo tiempo viene esta jugada donde veo a mi lateral saliendo solito. Y pues creo que valía la pena dársela y me salió un relativamente buen despeje de volea y salimos jugando rápido. Luego ya casi al final del partido viene esta donde me acribillan adentro del área chica. La saco y luego quedó solo el otro güey y la falló. Y pues realmente sí me gustó porque no quería que haya esa jugada de entrar. Y pues eso es todo. Realmente era un partido donde no me tocó mucho. Sin embargo voy a elegir más los que me toquen más jugadas para que el video dure un poco más. Si les gustó ya saben denle like y déjamelo en los comentarios. También comentenme en Instagram si les agradó esta modalidad para seguirle dando. Y pues yo soy Rodolfo mi gente. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente video.